de la República, Pedro Castillo Terrones, va a realizar cambios en el dominio ministerial que preside Aníbal Torres. Lo hará en tres carteras. La primera en el sector defensa, en donde recordemos, José Luis Gavidia presentó su renuncia hace seis días. También en la cartera del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el Ministerio del Ambiente. Vamos a escuchar parte de la ceremonia que se desarrolla en el Salón Andrés Abelino Cáceres. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa, formula el señor José Luis Gavidia Arrascue, y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa, formula el señor José Luis Gavidia Arrascue, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número doscientos catorce guión dos mil veintidós guión PCM, que nombra al ministro de Estado en el despacho de defensa. Resolución suprema número doscientos catorce guión dos mil veintidós guión PCM. Lima, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú, el artículo quince guión A de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Richard Washington Tineo Quispe. Artículo dos. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república. Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. Acto seguido. El señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de defensa. Señor Richard Washington Tineo Quispe. Señor Richard Washington Tineo Quispe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Richard Washington Tineo Quispe reemplaza en el cargo del ministro de defensa José Luis Gaviria. Él es licenciado en administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en ciencias militares por la Escuela Militar de Chorrillos y abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 212 guión 2022 guión PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables. Resolución suprema número 212 guión 2022 guión PCM, Lima, 24 de agosto de 2022. Vista la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables, formula la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, y estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables, formula la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república. Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. A continuación, la señora viceministra de relaciones exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número 215 guión 2022 guión PCM, que nombra a la ministra de estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables. Resolución suprema número 215 guión 2022 guión PCM, Lima 24 de agosto de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros, de conformidad con el artículo 122 de la constitución política del Perú, el artículo 15 guión A de la ley número 29 158, ley orgánica del poder ejecutivo y estando a lo acordado se resuelve. Artículo uno, nombrar ministra de estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Claudia Liliana Dávila Moscoso. Artículo dos, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de su publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. Acto seguido, el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo a la ministra de estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables. Señora Claudia Liliana Dávila Moscoso. Señora Claudia Liliana Dávila Moscoso, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo querés, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Claudia Liliana Dávila Moscoso asume el ministerio de la mujer en reemplazo de Diana Miloslavich. Ella es abogada y tiene experiencia en gestión pública. Además, se ha desempeñado hace poco como directora en la oficina de modernización y desarrollo institucional de la oficina general de planteamiento y presupuesto del ministerio del interior. Que formula al cargo el señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, ministro de estado en el despacho del ambiente. Resolución suprema número doscientos trece guión dos mil veintidós guión PCM, Lima veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la renuncia que al cargo de ministro de estado en el despacho del ambiente, formula el señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta y estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de ministro de estado en el despacho del ambiente, formula el señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república. Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. A continuación, la señora viceministra de relaciones exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la resolución suprema número doscientos dieciséis guión dos mil veintidós guión PCM, que nombra al ministro de estado en el despacho del ambiente. Resolución suprema número doscientos dieciséis guión dos mil veintidós guión PCM, Lima veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú, el artículo quince guión a de la ley número veintinueve uno cinco ocho, ley orgánica del poder ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo uno, nombrar ministro de estado en el despacho del ambiente al señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Artículo dos, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del consejo de ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república, Aníbal Torres Vázquez, presidente del consejo de ministros. Acto seguido, el señor presidente de la república procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de estado en el despacho del ambiente. Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Señor Wilber Gabriel Rosas Beltrán, juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho del ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie y si no, él y la patria os lo demanden. Wilber Gabriel Rosas Beltrán, jura como ministro del ambiente, ingeniero, agrónomo de profesión, egresado de la universidad San Antonio Abad del Cusco, ha sido congresista de la república también en el año dos mil dieciséis. Se han producido entonces tres cambios en el gabinete. En el ministerio de defensa, Richard Washington Tineo Quispe, en el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso, y en el del ambiente, Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Ellos se colocan para tomar la foto oficial, acompañado por el presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, quien se saluda con el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones. Retornamos a Estudios Centrales. Agradecimientos a Estudios Centrales. Agradecimientos a Estudios Centrales. Agradecimientos a Estudios Centrales. ¡Gracias!